El presidente estadounidense Donald Trump recibió el viernes a seis desertores norcoreanos en la oficina oval de la Casa Blanca. El encuentro está cargado de simbolismo en medio de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Pyongyang. El grupo, cuyas historias fueron descritas por Trump como increíbles y verdaderamente inspiradoras, incluye un banquero con conocimiento sobre las operaciones del régimen en el exterior, un exprisionero político y el amputado Ji Seon-ho, que escapó de Corea del Norte en 2006. Trump ha hecho diversos comentarios bélicos sobre Corea del Norte y ha prometido que no permitirá que Pyongyang desarrolle armas nucleares que puedan alcanzar territorio estadounidense. Aceptar de esa forma a desertores norcoreanos en la Casa Blanca podría enfurecer al régimen, mucho más que cualquier comentario verbal. Tras una llamada entre Trump con el primer ministro japonés Shinzo Abe, la Casa Blanca señaló que ambos líderes se mostraron de acuerdo en intensificar las campañas internacionales de máxima presión para desnuclearizar Corea del Norte. El encuentro se produce en un momento particularmente sensible, cuando los Juegos Olímpicos de invierno están a punto de empezar en Corea del Sur.